¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción llamada Voy a perder la compostura Esta es la versión de Alabanza C-C-I-N-T Como ustedes saben, esta canción es bastante conocida Sin embargo, pues quise traerla para ustedes No sé si ustedes la han tocado en esa iglesia, seguramente sí Pero les voy a mostrar más o menos cómo lo hago yo Para que te den una idea Y me voy a basar en esta nueva versión que encontré en YouTube Que es, si no estoy mal, creo que es en Chile que fue grabado Y es el señor Billy Booster Y de igual manera la canción también está en la menor ¿Ok? Entonces comenzamos aquí Primero la introducción Es un poquito diferente a la original, la verdad Aquí primero comenzamos en la menor Luego hacemos un sol mayor Luego hacemos un Re menor Luego un Si menor de paso Y luego hacemos un Mi ¿Ok? Esos son los acordes que lleva, básicamente Ahorita les voy a mostrar cómo hago yo Cada parte para que te haga un ejemplo Vamos a tratar de hacer un tutorial un poco más corto Para que no se extienda tanto Al ser ya una canción conocida Entonces, la primera parte O la introducción Lleva como dos partes Una donde va la trompeta Este acento se lo voy a mostrar Solo después va la Aquí ustedes deciden si hacer el bajeo Si no tienen bajo Ok, ahora si tienen bajo Ustedes no hacen el Sino que hacen Ok, ya ustedes deciden Si tienen bajo o no Pues ahí ustedes le cambian Obviamente para cuestiones de ejemplo Yo no tengo el bajo Entonces voy a hacerlo con mi mano izquierda Entonces les muestro cómo hago yo la introducción Para que te hagan una idea Creo que lo voy a tararear quizá con la voz Para evitar problemas de copyright Porque al ser canciones tan conocidas Suele tener problemitas Entonces vamos con la primera parte Y ahí comienza Comenzamos la canción Aquí el acento es Mi, fa, re, re, mi, fa, re Este no suena Entonces ahí es por eso Es que no suena esa tecla Pero es tan Tan, 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 tan Más despacio Tan, 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 tan Este acentito es importante Porque lo va repitiendo varias veces Por eso se los estoy mostrando lento Entonces después vamos con ¿Quién lo diría? Mismos acordes Ok, este sí No recuerden Que solo es de paso Yo aquí le agrego un la Porque la verdad No sé si lleva ese la Pero a mí me gusta Como suena Ok, entonces sería La primera estrofa va algo así ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor ¿Quién lo diría? Que yo danzaría Y lo repite otra vez Ok, aquí repite otra vez lo mismo ¿Quién? ¿Qué tal? Hermanos y hermanas Perdón por interrumpir este tutorial Solo paso a recordarles Que pueden suscribirse al canal Y activar la campanita Para apoyar este proyecto Y si quieres dar un mayor apoyo También puedes hacerlo A través del botón unirse Que está de color azul También te recuerdo Que en el canal Hay muchísimos más tutoriales Los cuales puedes buscar Por lista de reproducción Ordenados por artista O si no directamente En la barra de búsqueda Que está en tu computadora No te olvides de darle like Y comentar a todos los videos Que tú quieras Para apoyarnos a crecer Nuevamente, una disculpa Y ahora sí Continúa con el video Yo aquí lo que hago Digamos en la versión Que yo hago en mi iglesia Es cuando hace ¿Quién? Hago esto Cuando no tengo el bajo Es decir Solo hago bajeo ¿Quién lo diría Que yo Danzaría en tu casa Señor ¿Quién Abrazaría tu gloria Señor Voy a perder la compostura? Ok Aunque en la versión Aquí hacen El mismo acento De antes Ok Yo lo que hago Es diferente Pero ustedes Si lo quieren hacer Como la versión Que les estoy mostrando Es Abrazaría tu gloria Señor Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar Voy a danzar Voy a reír Lo hago Aquí otra vez Lo hago Solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar Voy a danzar Voy a reír Lo hago Solo para ti Y luego vuelve Otra vez A la trompeta No Ahí me confundí yo Ahí es otra vez Si ustedes gustan Les voy a mostrar Cómo es que yo hago El ritmo Porque he visto Que hay personas Que no saben Hacer este ritmo Mito básico Vamos a tratar De hacerlo despacio Ya saben que A mí despacio Me cuesta un poquito Hacer las cosas Y aquí lo que hago Normalmente hago un la Le agrego una octava Para llenar un poquito más En el mi Si se dan cuenta Si se dan cuenta Si se dan cuenta Un sol aquí Para regresar otra vez Al la Y luego cuando hago el sol Hago el la menor Ok Luego hago el re menor Aquí se dan Aquí se dan cuenta Trato de agregar Todos mis dedos Y luego hacemos el acento Lo hago en octavas Para que suene Creo que un poquito más lleno Ok Entonces sería Se los estoy mostrando aquí Porque sé que la canción Lleva básicamente Los mismos acordes Y luego para el puente Donde dice ¿Cómo es que dice? Que me importa Que critiquen Que me digan Ok Aquí Yo lo que hago normalmente Es subir una octava Ok Aquí es re menor Lo hago solo para ti Que me importa Que critiquen Que no entiendan Que digan Que estoy loco Lo hago solo para ti Y luego le mete un poquito más de bajo Que me importa Que critiquen Que no entiendan Que digan Que estoy loco Si yo Lo hago solo para ti Que me importa Que critiquen Que no entiendan Que digan Que estoy loco Y esta sería Como la última Si yo Lo hago solo para ti Aquí pueden hacer El acento otra vez Lo hago solo para ti Voy a cantar Voy a cantar Voy a danzar Voy a reír Lo hago solo para ti Voy a cantar Ok Ok Y luego para terminar Hace la trompeta Y luego se queda la batería Y luego terminamos en La menor Ok Tutorial bastante rápido Lo intenté mostrar ahí Básicamente los acordes No lleva variación Son un círculo nada más Pero a lo mejor en ritmitos Ahí si tenían alguna duda De cómo lo hago yo Pues ahí más o menos Se los expliqué Espero que les guste Les sirva Puedan tocarla donde ustedes desean Si es la primera vez Que están en este canal Les invito a que se suscriban Ya que suscribiéndote Estás apoyando este bonito proyecto Además te aseguro De que si revisas el canal Más de algún otro video Te va a interesar Si ya estás suscrito Te invito a que dejes tu like Y tu comentario Ya que eso ayuda a que YouTube Comparta los videos con más personas Y así podemos seguir creciendo Poco a poco En la descripción de este video Te voy a dejar mis redes sociales Y mi otro canal Ahí ya no subo nada Referente a tutoriales Pero puede ser el que me quieras apoyar Y te apoyes totalmente bienvenido Muchísimas gracias A todos los que se han suscrito Últimamente A los que siempre dejan su like Y su comentario Y sobre todo A los que ven los videos hasta el final Les da un saludo Y un abrazo Bendiciones Hasta luego Chau 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 Chau